Continuamos con más de Rise of the Ronin. Creo que tenemos que ir de este lado. Y aquí hay una bandera. Con permiso, porque yo atropello, ¿eh? Yo atropello y no pregunto. Mira, aquí la gente vive en paz. Entonces, ¿para qué estoy viniendo? No se ve que la gente de aquí me ocupe. ¡Ay, un muerto! Olvídenlo, creo que sí me ocupan. Señor, ¿está bien? ¡Señor! Ah, no, sí, hay... No, sí, espérate. Ya estaba muerto, ¿eh? Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui, se lo juro. Ay, y esa pistolita, pues es mi pistola. Es un mosquete, se llama. Para darles plomo en la jeta. Míralo, míralo. ¿Ves que ahí viene? ¿Ves que ahí viene? ¿Ves que ahí viene? ¿Ves que ahí viene? Watcha. ¡Uno menudo! Y luego... ¡Otro menudo! Y luego... Ahí viene ese men. Pero, ¿qué crees que voy a hacer? ¡Mis habilidades de shooter de chimpalcingo! Entonces, entramos directamente por donde es. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Campamento liberado! Esto estuvo fácil. Esto estuvo fácil. ¡No, el perrito! ¡Ni modo, André! Tenía que morir ese perrito. Me vio feo. Me mordió. ¡Llamate! Mira, este lugar se llama Llamate. ¡Llamate Kudasai! ¡Hola! Vine por una misión. ¡Ay, que se me sale un gallo! Vine por una misión. ¿Y tu autorización? ¿Que le valga? No tengo. Pues no, no tengo. Nadie pasa sin una autorización. ¿Dónde puedo conseguirla? ¿Y si te doy algo de dinero? ¡Money, money! Con dinerito baila el perrito. ¿Cómo se te ocurre? El mismísimo señor I está en Yokohama y hay máxima seguridad. Detente o tendré que matarte. ¡Ya, mi pelos! ¡Ándale, mi pelos! Déjame pasar. No tengo tiempo para perder con gente como tú. ¡Ya, mi pelos! Ve a preguntar en la aldea. Voy a preguntar en la aldea, dice... Oiga, señor encuerado... No, él no me va a decir. ¡Uy, ojo! Enemigos. ¡Uy! Obtuviste la nueva arma. Arco. Los arcos se pueden usar. Bla, 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 bla. A ver, entonces supongo que para usar el arco necesito cambiar las armas secundarias. Cambiar el mosquete por el arco, ¿no? ¡Oh, mira! Tengo un mosquete que hace 53. ¡Madre mía! ¡Ah! El arco sí me gusta. A mí me gustan mucho de esos. ¡Ah, sí me lo reventé! ¡De uno! Misión furtiva. Modo ninja activado. Verde. No debí romper esa caja. ¿Eh? Por eso digo que me voy para el otro lado. Le fallé los primeros dos, pero este sí. Es que el arco no se tensa. ¡Shit! Ahora sí. ¿Todo bien? ¿Todo bonito? ¿Todo bonito? Descabechando. ¿Cómo me gusta descabecharme gente utilizando el arco? Queda alguien vivo por ahí. No sé en dónde, pero queda alguien. Ven aquí, bichito, bichito. ¡Ay, es un Ronin! Tiene casquito. Tiene casquito. ¡Ay, Dios! ¿No te puedes subir, mijo? ¡Ah, calai! ¡Ah, calai! ¿Qué onda con el perro? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, muerto Y era el último Siempre el Ronin es el más canijo No, quedan más Espérense, que quedan más changos por aquí Ay, no le di Ahora sí que le di, ese era el último El mayor enemigo del ninja son las cajas ¿Las cajas? Ah, sí, porque me delatan, claro Mira, a esta persona le puedo preguntar qué onda Con la autorización Gracias por salvarme la vida Creí que iba a conocer al creador ¿Cómo sabe que no soy yo? A ver, a ver, ¿cómo sabe que no soy yo encarnado? ¿Y tú quién eres? ¿Quiénes eran? Bandidos Atacaron nuestra aldea de repente Infelices Pero gracias a ti Han vuelto todos Tranquilo, viejito Ahora estamos en condiciones de reconstruir la aldea Se le va a subir el azúcar Quiero agradecerte por salvar nuestra aldea Llévate el botín que guardaron en una cueva En la cima de la colina Si vas para allá Quizás encuentres algo que te resulte útil ¿Qué dices? Landy Tengo prisa por llegar a Yokohama Está bien, ahí voy Imagino que tuviste problemas para atravesar ese control Seguramente ahí conseguirás una autorización Oh, genial Si necesitas una autorización para viajar, apresúrate No eres la única Ronin que busca una ¿Gracias? Entonces, ahora lo que necesito es robarme un caballo Y el men en pañal, ¿qué onda? Establo En el establo puedes comprar y vender caballos ¡Ay! Ya puedo tener un caballo permanente, ¿me lo juras? Usar cambiar caballo para cambiar el caballo que invocas Oh ¿Qué necesitas? Comprar Quiero un caballo No, espérate Espérate un momento A ver Aquí en el disco del juego Dice Usa el código para acceder al contenido adicional de la ascensión del Ronin Estilo de combate Ryu Hayabusa Ryu Para Katana Hayabusa Ryu para Naginata Estilo de combate mío No viene código de caballo No Pensé que venía código de caballo, amigos Bueno, vamos a canjearlo de todas formas, ¿no? Y yo creo que ya con eso sale para el caballo, ¿no? Comprar caballo Tenemos dos Velocidad 81 Velocidad 64 Pues vámonos por la velocidad 61 Muchísimas gracias Gracias a usted, joven Gracias a usted Ahora ya tengo un caballo ¿Cómo le hago para invocar mi caballo? Esa es la gran pregunta Así ¡Hala! Sí me gusta Ahora que ya me puedo desplazar rápido Va a ser mucho, pero mucho mejor ¡Ande ya! El espectro Equinum Vamos a sacar armas Sacamos mis katanas ¿Tendré algún arma mejor? A lo mejor ya conseguí un arma mejor y yo aquí Ya está disponible Te permite que desplaces automáticamente al destino que elijas Creo que tengo las armas más fuertes Y del otro, del Odachi También tengo el más fuerte 87 de daño Ve nada más ¡87 de daño, dude! ¡Ay, Dios! ¿Eso qué es? ¡Para qué buena peleas contra mi padre! ¡Bataremos a esa también! ¡Quién quiera que sea! ¡Viva que sea un malo! ¡Ah, le moché la cabeza! Te ayudo, chavo Te ayudo Porque estás chavo Ya te vi ¡Ahí viene! ¿Hay otro? ¡Ándale! Nunca escaparás de los puros Están poniendo intenso Muerto ¿Te ayudo? Pues parece que Esos son ninjas Ay, mira tú ¡Qué buena! ¡Fatality, sí! Hay gente que no sabe Cuándo parar Me pregunto ¿Cuál será tu historia? Ya sé ¿Quieres acompañarme? Por favor Por aquí Por aquí ¡Vamos! ¿Y mi mona es muda o qué onda? Hola, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Por aquí por dónde? A ver La salida debe estar Por aquí Siento una brisa Salida Mi pistola No está nada mal ¿No crees? Me la dio un amigo Que fue a Shanghái El mundo se sumió En el caos Desde la llegada De los barcos negros ¿Quién sabe Qué ocurrirá En los Shanghái? Talismán En el medio Armas de No hay tiempo que perder Yo también tengo una Y no la ando presumiendo Resumiendo Mijo ¿Eh? ¿Qué te dije? Es la salida Quédate a mi lado Y estarás bien Pero yo vine por un tesoro Por un botín Estaba en la cueva Buscando una autorización Cuando me atacaron De la nada Sé que técnicamente Abandoné a mi clan Pero ¿Era necesario Que viajaran Desde Tosa Para buscarme? Ser un Ronin Puede ser liberador Pero a veces No pregunto Si vale la pena De todos modos No puedo creer Que te hayan atacado A ti también Ahí dentro Tengo el presentimiento De que ese vejete Nos ha engañado ¡Ajá! Ahí está Este es el lugar Al que quería traerte ¿Y qué hay aquí o qué? El puente de Yokohama ¿Qué traes tú? ¿Qué se supone Que hacemos acá? Así que tú también Vas a Yokohama Pues buena suerte Si no tienes Una autorización Si buscas una Tal vez Conozca a alguien Que tiene Es el jefe De una banda delictiva Que tomó la casa Del magistrado local Se dedican A robar Todo lo que pueden Apuesto a que Tiene guardias alrededor Pero creo que tú Tú puedes defenderte ¿Y? ¿Qué dices? ¿Quieres ir a robar Algunas autorizaciones? Mejor no Pues es que Si lo ocupo Vamos ¡Sí me gusta! Sabía que tenías Agallas ¿Qué tal Blue? ¿Cómo estás? Bienvenido hermano Bienvenido al directo De hoy Alianzas y aliados En algunas misiones Te encontrarás con otros aliados Que poseen habilidades únicas Que pueden ayudarte A avanzar en el juego Unirte a un aliado Marcado con el ícono De no sé qué Fortalece enormemente Tu vínculo Con ese personaje Pulsa R2 Para ver la lista Cooperar Cooperar Cuando realices Un pedido de cooperación Podrás cooperar Con otros jugadores Para completar Las misiones El nivel El nivel de la misión Dependerá De la fuerza De cada jugador Y del equipo Que traigan Reanudar misión Está bien Es justo Lo que necesitamos ¿Sí o no Chad? Es justo Lo que necesitamos ¿Sí o no? Ojo Debe haber otro sitio Por el que podamos entrar Es un lugar enorme Me pregunto ¿Dónde se escondió El líder? ¡Ay! Soy todo un ninja Eso es todo Renguja Eso es todo Mira Ese chango De ahí se muere Watchen Oh Que alguien me ve Que alguien me ve Cuidado Que alguien me estaba Watchando Quita tu cabezota Por favor Gracias Uf Adiós Nadie más Nadie más se enteró De que estamos aquí Así que De momento Todo bien Ese compa De allá Ya se informó Ya vio el cadáver De su amigo Y dijo Que cocha Que cocha pacha Que cocha pacha Híjole Remedio de poder Has obtenido El objeto potenciador Llamado remedio de poder El remedio de poder Aumenta el daño Que me infliges Durante un tiempo Asígnalo Ok vale Un ítem De incremento De daño Uy dios Dale mono Dale Cuidado Cuidado Vale muerto Derrota Varios adversarios Bla 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 Podemos tocar Este estandarte Recuperamos vida Vale Está el vendedor Del mercado negro No se que hace aquí Si te apresures Tómate tu tiempo No se que caramba Es el del mercado negro Aquí pero bueno Vamos a subir por acá A ver quien está aquí No hay nadie Despejado Despejado Despejadísimo Ahora desde aquí arriba Creo que podemos matar Al Ronin Que está ahí abajo Los Ronin Tienen un oído Bastante agudo Ándele Adiós Voy mejorando El dominio Al dominio De mis armas gemelas Bolsitas de dineros Enimigos formidables ¿Eh? Tienes un oído No hay nadie Kegel No hay nadie El dominio El dominio Adiós Van El dominio Y ¿Qué es Alambla Me falta un enemigo formidable Para terminar con esto No puede ser No tengo flechas, vale queso Cuidado Adiós Enemigos formidables Ninguno de estos era formidable Y ya vinimos y matamos aca a estos Quiere decir que el genera Vale, ahi hay dos changos Vámonos Y sigo sin encontrar al general Ah caray Uh, aquí hay un hoyo Andale Se ve peligroso este lugar A ver espera que hay otro camino por acá Uy, igual el general está aquí Parece que te has equivocado de nuevo Andale, creo que este es el general ¿Qué? ¿Acaso quieres morir? Wow, wow, wow Iba muy en serio con lo Este es el general Baja muchísimo Ay, se reparo y no lo que quité que toco Hay que tener gallas para enfrentarme Te reconozco eso Te reconozco eso Te reconozco eso No se te ve en nada, bien Verde No eres tan débil Como pareces Te curaste Te perdono solo porque yo estaba muy bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado No, me mató Nada mal Eres bastante fuerte No, me mató No se te ve nada bien Adiós Mátalo, mátalo Dale más, dale más Cuidado que te hacen mazapantes Espera, por favor, no me mates Ay, como chilla la niña Y yo que gano Dame un motivo No sabes cuándo rendirte, ¿verdad? Matarlo Y yo que gano Ya sé Tengo la llave de nuestro almacén Contiene todo el botín que saqueamos Por favor, llévate todo lo que quieras Hay un aparato que robamos No sé de dónde No tengo idea de qué es Pero apuesto a que tiene valor Más te vale no estar mintiendo ¿Crees que eso te salvará la vida? Malas noticias Mátalo Muerte, no como son sanguinarios No sean así Hola Epsi, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido Muerte, ¿todos quieren que lo matemos? ¿En serio? ¿Me están diciendo que dentro de ustedes No existe la compasión? ¿La misericordia? ¿Nada? Muerte, muerte Muerte No, él hizo lo mismo Bueno, está bien ¿Crees que eso te salvará la vida? Malas noticias Locos Así me quedo con el almacén Y se muere Ir a Renguca Ir a Renguca ¿Qué hubo? ¿Cómo te quedas con la Renguca, eh? Comprobar Obando Uy, un objeto mítico Así que conseguiste autorizaciones ¿Tienes alguna para mí? Esto es más que un trozo de papel Para pasar un control Es un boleto con destino A un futuro mejor para todo el país Un futuro que ayudaré a forjar Tengo la sensación de que volveremos a vernos Tal vez podamos encontrarnos en Yokohama Tal vez, tal vez No te prometo nada Nos vemos ahí No, será mejor que no Hay una torre del reloj De estilo occidental Reunámonos ahí Si no me encuentras, pregunta ¿Dónde está Ryoma Sakamoto? Lo averiguarás Me matan, ¿no? Bueno, nos vemos Me matan por decir eso Ganaste un trofeo Gracias por el tro... Ah, caray, ¿y aquí qué pasa? Ah, que tengo un nuevo aliado Va, va, va Omitir Entradas relacionadas Cerrar Ya tenemos un nuevo aliado Que podemos utilizar Para hacer ciertas misiones Vínculos Para establecer y fortalecer Tus vínculos Debes conocer a las personas Que tienen deseos y anhelos Fuertes E interactuar con ellas Fortalece tus vínculos Con personas Para recibir Todo tipo de bendiciones Muchas gracias Muchas gracias Tenemos la llave del almacén Ahora, aquí la pregunta Del millón de dólares es ¿Y el almacén? Por un caminito Sí, 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 sí Ya lo encontré El almacén es pa' mí Me llevo el dinerito Sí, 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 sí Abre un cofrecito Y este también Carrete de cuerda de arco Piedra de afilar Jeta de roble Obtuviste planeador ¡Planeador! Tenemos planeador Planear X mientras saltas Ajá 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 Entendido ¡Ah, no te pases De verdura! ¡No! ¡No! Se me acaba la energía, eh Tengo que bajar Porque si no me mato Hay Dios Que me va a matar Ya llegué Acérquense Tengo las mejores Como en Fortnite Dicen de mí No puedes hacerlo Hola ¿Tienes a usted? Claro Sí Ya sabes cómo está ¿Qué te parece? Sí Sí, esa es una arquitectura Muy occidental Seguramente la construyó Un europeo Seguramente Ese lugar Fue construido Por un europeo O por un Este Norteamericano Tal vez Disculpen Con permiso Perdón Más claro O imposible Las naciones occidentales Nos superan en fuerza Si no las alcanzamos Hay un ronin Por esto Tenemos que hacer Todo lo posible Por aprender de ellos Eh, yo conozco a ese ¿O no? No, creo que no Oye Cierra la boca ¿No estás de acuerdo? Es más fácil decirlo De hacer O no Deténganse por favor Nadie puede Nadie puede Volvar al Taido Por arrestar A estos agitadores Sus métodos No lo harán Más popular Esto no quedará Así Pórtate Epsilon Tienes Pokémon favoritos Y Charizard Y Jenga Unos favoritos ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Por qué tanta locura? Los barcos negros regresan Para concretar un tratado comercial Entre Estados Unidos Y Japón Se los dije que eran gringos Con la ciudad sumida En el caos Las figuras que forjarán El futuro de Japón Se reúnen en Yokohama Se los dije que eran gringos Siempre son los gringos Tiempo Oh, mira esto ¿Vieron eso? Si lo vieron ¿No? Ah, qué bonito Ay, mira un tesoro Te toparás con otros Ronin En los pueblos que visites Y en el camino derrotarlos Para aumentar tu dominio De las armas Que usan esos Ronin Y obtener equipo Ten en cuenta Que participar en estas riñas Aumenta tu nivel de De delincuencia ¿Nivel de delincuencia? Eso me gusta Esto es muy GTA de su parte A ver, nivel de delincuencia Me quedé con el Odachi Del jefe bandido Y es legendario Es legendario Su Odachi Y yo me lo quedé Me voy a equipar Este mosquete Era bien europes Bien europas Bien europas Mi mona Mírala Ahí hay un Ronin No, a ver Si voy a pelear con un Ronin Si me tengo que poner Mis mejores trapos La neta No puedo andar Aquí tonteando con esto Me voy a poner este Me voy a poner esto Lo mejor de lo mejor Aumentar el nivel De delincuencia Chavales Creo que para pelear Contra el Primero tengo que derrotar A estos Luchar junto a Ronin Cautivos En ciertas ocasiones Puede haber Otros Ronin Cautivos En áreas Conflictivas Para rescatarlos Debes ayudarlos A luchar Para restituir El orden público Ok Entonces voy a pelear Conmigo Es lo que estoy diciendo Estrenaremos el Odachi Estrenar Odachi Ahí está Se cayó ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, viejo? ¿Eh? 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 ¿Chu-Chu-Chu-Chu? ¿Eh? ¿Chu-Chu-Chu? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Eh? Ah, se pasó de verdura ¿Qué clase de brujería es esa, men? ¿Qué clase de brujería es esa, hermano? Se pasó de verdura ¿Qué pasó? A ver Me voy a equipar el arco Porque esto va de sigilo Vamos a hacer esto de forma sigilosa Porque hay un chango ahí ¡Hala! Que está fuerte Verde Ahí está ¡Hala, bestia! ¡Hala! 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 A huevo Que si se podía Se los dije Si te está gustando el juego Manuel Que bueno Que bueno hermano que te esté gustando el juego De Rise of the Ronin Que no iba yo a salvar un Ronin o algo por el estilo ¡Suscríbete al canal!